El ojo humano Según la ciencia, el ojo humano tiene un alcance promedio de 10.000 metros. También podemos cerrar los ojos o intentar mirar más allá del horizonte. 42.500.000 refugiados en todo el mundo necesitan ser vistos. El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es la agencia del Sistema de Naciones Unidas encargada de trabajar las cuestiones vinculadas a la protección de refugiados y fue creado en 1950 como parte de los esfuerzos de la comunidad internacional para atender a las situaciones de desplazamiento que se habían generado en el mundo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Se reconoce que el derecho humano al asilo, el derecho de toda persona a buscar protección frente a una situación de persecución, es un derecho humano fundamental que fue consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que se adoptó en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial. Refugiado. Según el diccionario de la Real Academia Española, persona que por persecución, guerra o catástrofe se ve obligada a buscar refugio en un país que no es el suyo. Refugiar. Proteger. Dar asilo. Acogida. Amparo. Los motivos por los cuales un Estado puede intentar desligarse de sus obligaciones en materia de protección de refugiados pueden estar dado por el temor a la carga que esas poblaciones de refugiados puedan implicar en términos políticos, económicos, sociales o culturales. Pero los Estados no deberían negar a brindar protección a quien la necesita. El refugiado es un ser humano que perdió su condición de humano. No es más un individuo. Hay entre ellos ingenieros, médicos, maestros. Pero dejan de serlo. Pasan a ser solo refugiados. La temática de los refugiados es una temática universal. Obviamente a partir de los grandes crímenes y atrocidades del siglo XX que persisten en el siglo XXI es una temática que permite permanentemente acercarnos a uno de los dolores más profundos de la condición humana que es abandonar la propia tierra. Primero en los campamentos de refugiados. Ya hay segunda generación de refugiados que siguen viviendo en campamentos de refugiados y casi tercera. Y no hay solución para ellos. Nadie piensa en ellos. Quiero que esta obra de teatro dirigida por mí escrita por Carlos Ares implique una especie de llamado a la solidaridad como cuando se pide sangre. Toda mi vida he sido el único negro en todos los grupos. No somos muchos. De chico lo he sufrido bastante. Pero de grande se ha transformado en un gran beneficio. Y la verdad que para mí es algo que lo aprovecho. Para mí, trabajar en esta obra que habla sobre la situación desesperante de muchos seres humanos le da un poco de sentido en realidad a la actuación, a lo que uno hace. No nos tenemos que ir a Haití o a algún lugar muy lejano para refugiar, para dar amparo. De hecho, el salir a la calle hoy en día y caminar un poco con los ojos abiertos te vas a dar cuenta que hay mucha gente desamparada. ¿Qué pasaría con unos argentinos? ¿Qué pasaría si en el momento de realizar el negocio de su vida aparece este problema de los refugiados que viene a ser como un reparto de refugiados de los que tenemos que hacernos cargo? Bueno, y ahí empieza el conflicto de la historia. Una de las cosas que más me gustó cuando empezamos a trabajar el texto fue algo que decía Leonor en relación a que los refugiados no son personas que están lejos, nada más, sino que son personas que están cerca nuestro. Y que cualquiera de nosotros puede estar en una situación de necesidad de refugio y que cualquiera de nosotros puede refugiar a otra persona. Visualizar eso y tenerlo presente para la obra está buenísimo y está buenísimo para la vida también. Y que está al alcance de uno poder hacer algo por esas personas y dar no sé si un techo porque uno no tiene la posibilidad de brindar una casa pero sí el hecho de acercarse y poder tender una mano a quien necesita. Y eso yo creo que está al alcance de nuestras posibilidades de poder ayudar por más poquito que sea para la gente que está desamparada es una gran ayuda. En estos últimos tiempos algo está sucediendo con todo esto, ¿no? Con el diferente, con el otro y me parece que desde ese punto hay como una vigencia hay algo que cualquier persona puede sentirse identificada y encontrar este tipo de cuestiones en lo cotidiano, ¿no? Es absolutamente imposible que estos proyectos se gesten desde el sector privado. Estos proyectos no están pensados de la óptica mercantil o de la óptica de un negocio. Es el rol de los estados en este caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires profundizar y mostrar desde el arte la extraordinaria posibilidad que debemos agradecer que significa sensibilizar a miles de personas acerca de el drama de los refugiados. Refugiar se puede refugiar todo el tiempo a cualquiera y en cualquier lugar y de infinitas maneras todos en cualquier país aún en el más desarrollado del mundo tenemos cerca personas que están en estado de necesidad. Pero para nosotros es absolutamente central definirlo desde el arte y la cultura. Por eso la Ciudad de Buenos Aires entiende que es necesaria una presencia pública muy fuerte para que estos proyectos se realicen. Mirar un poquito más allá mirar un poquito más lejos y ver qué pasa porque muchísimas veces casi siempre diría yo el que necesita aquel a quien puedo refugiar proteger acoger está muy cerca simplemente tengo que parar el limpia para brisas o sacarme los anteojos del sol para que la mirada se haga más nítida porque cualquier persona en cualquier circunstancia y en cualquier lugar del mundo puede puede proteger refugiar no es difícil ni costoso es relativamente fácil solamente hace falta aprender a mirar que la mirada la mirada de la mirada a la mirada Gracias.